grueso el colon, va a empezar a absorber el agua, empieza como a exprimir lo que nosotros nos comimos y se empieza a absorber el agua para pasar también a la sangre y el resto se va a convertir en materia fecal para que la hagamos como popó. Ese es a grandes rasgos cómo se hace la función digestiva. Ahora, vamos a dar la siguiente. Entonces, yo les voy a hablar algo que a lo mejor les va a sonar un poco extraño. Lo que les hablé ahorita es básicamente la digestión a grandes rasgos. Entra la comida a través de la boca, pasa por un proceso, tiene que ver con diferentes líquidos, diferentes pHs para absorberse los nutrientes, pasar a ligas, empezar metabolismo y el resto salir en forma de popó a través del recto y a través de la pipí, el agua con las toxinas. Pero ya les quiero hablar aquí un poquito de más allá de lo que es el sistema digestivo, no solo la parte de los alimentos que va a pasar. Aquí les pongo que nosotros tenemos dos cerebros. Esto yo sé que va a ser como nuevo para ustedes, pero uno lo tenemos en la cabeza y otro lo tenemos oculto en nuestras entrañas. Ese sistema nervioso, ese cerebro que tenemos en el intestino se llama sistema nervioso entérico. Y aunque a lo mejor nunca lo habían escuchado, estoy segura que siempre lo han sentido. Porque en todas las culturas, tanto antiguas como modernas, siempre se ha tenido esa conciencia, por lo menos popular, como dice la diapositiva, de que nuestras tripas son capaces de experimentar emociones. Simplemente cuando nosotros tenemos algún susto, muchas veces se va al estómago. Una buena noticia, sientes ese cosquilleo a nivel del abdomen, hasta cuando estás enamorada y dices que tienes mariposillas en el estómago, también la tensión, el miedo, la aflicción, las angustias también se reflejan en el estómago y sientes como que se te hace chiquito. Entonces, todas estas sensaciones empezamos a encontrar una explicación dentro de la ciencia por esta cantidad de neurotransmisores que se secretan en este segundo cerebro, que es el intestino, o ese sistema nervioso entérico. El tubo digestivo está tapizado por más de 100 millones de células nerviosas y su función no es solamente aportar al organismo el agua, el electrolitos y elementos nutritivos. Vamos a ver cómo tiene una función mucho, muy interesante. Para hacer esta parte solo de la digestión fue lo que les comenté en el dibujo. Para esto se requiere que pase la comida a través del tubo digestivo con diferentes movimientos que se llaman peristálticos, secretar esos jugos que les dije, la tialina en la saliva, el ácido clorhídrico en el estómago, la bilis y los jugos pancreáticos a nivel del tubo digestivo del intestino delgado y va a hacer que se absorban los alimentos y los productos digeridos se van a transportar a través de la sangre y lo que ya no se va a utilizar se transporta a través del intestino grueso hasta que lo expulsamos como popó. Yo les hablaba que todo eso de las emociones es algo más importante que es muy valioso por parte de nuestro sistema digestivo. En nuestro sistema digestivo se producen muchas substancias psicoactivas que influyen en el estado ánimo. Tanto los neurotransmisores como la serotonina, dopamina y diferentes opiáceos que modulan el dolor son secretados en nuestro intestino. Se secretan además ciertas substancias como benzodiazepinas con efecto tranquilizante. Entonces, muchas veces el que nosotros comemos nos da placer porque se secretan estas substancias de la felicidad, la serotonina, la dopamina, se secretan substancias benzodiazepinas tranquilizantes. Entonces, todo eso influye muchísimo en nuestro estado de ánimo. Por eso es muy importante que nosotros comamos con calma, que cuando recibes el plato tengas el tiempo de, bueno, bendecir alimentos, percibir el aroma, deleitar el sabor en la boca y demás, porque entonces vamos a ir haciendo que todo nuestro sistema digestivo funcione adecuadamente y se secreta en todas esas substancias. Sin embargo, las emociones también pueden desempeñar un papel fundamental en nuestro sistema digestivo, así como el sistema digestivo secreta estas substancias que nos van a causar ciertas emociones placenteras, pues también cuando nosotros tenemos una mortificación y tenemos algún problema, se van a secretar substancias o se van a dejar de secretar ciertas substancias que nos van a causar problemas a nivel del tubo digestivo. Todos los pacientes con síndrome de intestino irritable se van a quejar de problemas mentales y emocionales como ansiedad, fatiga, agresividad, depresión y alteraciones en el sueño. También a la inversa, los pacientes que tienen problemas digestivos van a empezar a tener problemas emocionales y los pacientes que tienen problemas emocionales van a tener problemas digestivos. Todas las personas que tienen ansiedad, que tienen insomnio, que tienen problemas emocionales, normalmente cursan con colitis, con gastritis, con estreñimiento o a ver aquí que levante la mano el que me diga que no. Muchos neurotransmisores, como les comentaba, como la serotonina y la dopamina, así como el glutamato y la noradrenalina, así como el muy valioso óxido nítrico, son secretados en el sistema nervioso entérico. El intestino es una abundante fuente de benzodiazepinas, que en medicina se conoce el diazepam, que nos tranquiliza. El óxido nítrico, por ejemplo, es un excelente vasodilatador. Entonces, para que nuestra presión arterial esté adecuada, para que las arterias estén en una dimensión adecuada, que estén así gorditas, para que la sangre circule adecuadamente, se necesite el óxido nítrico. No es la única fuente del intestino, pero sí es una fuente importante. Entonces, cuando tú tienes problemas de estreñimiento, cuando tienes problemas digestivos, cuando tienes colitis y tienes gastritis, pues finalmente se va a disminuir la secreción de óxido nítrico y también vas a empezar a tener problemas con la presión arterial y entonces empieza a ser un círculo vicioso. Si corregimos los problemas intestinales, se convierte en un círculo virtuoso, se empieza a secretar óxido nítrico, se empieza a secretar la dopamina, la serotonina y te vas a empezar también a tranquilizar tú en una forma adecuada. Esto es lo que nos va a explicar los efectos secundarios de muchos medicamentos que a veces los médicos tenemos que utilizar y entonces nos van a causar problemas a nivel del tubo digestivo. Por ejemplo, algunos psicofármacos que afectan la secreción de serotonina a nivel del cerebro, nos van a causar en los pacientes náuseas, diarrea, estreñimiento. Algunos medicamentos como la morfina y heroína van a actuar sobre receptores opiáceos que se hallan en el cerebro y en el intestino. Entonces la morfina, por ejemplo, es un medicamento que utilizamos para calmar el dolor en los pacientes con cáncer y en estos pacientes sabemos que de seguro si necesitamos la morfina vamos a causar estreñimiento en el paciente. Entonces ya sé que vamos a quitar un dolor, pero si no tomamos las medidas vamos a causar otro problema. Y viceversa, también si nosotros traemos problemas emocionales vamos a afectar el tubo digestivo con estreñimiento, gastritis y colitis. Vamos a darnos también cuenta que nosotros necesitamos principalmente estas substancias o complementos que van a ser indispensables o muy importantes para mantener saludable nuestro sistema digestivo. Lo principal van a ser los probióticos que aportan las bacterias aprófitas para regular el ecosistema intestinal, enzimas digestivas que nos van a ayudar a mejorar mucho la digestión de los alimentos que ingerimos, la coenzima Q10, el picolinato de cromo y el omega-3 son substancias mucho muy importantes para mantener una buena salud digestiva. Vamos a ver cómo funciona la boca. Les comentaba, inicia la digestión en la boca con la trituración y lo muy importante es la enzima de la tialina que se encuentra en la saliva y que nos sirve principalmente para empezar el proceso de la digestión química principalmente a nivel de los carbohidratos. De ahí vamos a continuar con el estómago donde dijimos que se necesitaba el ambiente con un pH ácido de 2 y de ahí pasa al intestino delgado donde se van a secretar más enzimas digestivas. Después van a absorberse los nutrientes para pasar a la sangre, luego al hígado y después a nuestro intestino grueso para donde se van a secretar las partículas que no se utilizaron. Ahí está forrado de esas bacterias buenas que son los probióticos para ayudar a terminar la descomposición de restos alimenticios y así hacer ya el desecho y tirarlos por el baño. Ahí está otro esquema de cómo funciona la digestión. Entonces es muy importante que nosotros mastiquemos muy bien los alimentos. Les comentaba, si nosotros no masticamos los alimentos vamos a hacer que los carbohidratos causen mucho problema cuando ya están en el intestino y nos va a causar pues la colitis, nos va a causar indigestión, nos va a causar malestar general y lo mismo si cambiamos el pH del estómago no se van a absorber las proteínas o si cambiamos la secreción de la bilis a nivel del intestino delgado de la primera porción pues vamos a empezar a tener problemas digestivos. Y entonces, hablando ya de las demás substancias nos van a llevar a tener problemas de ansiedad, de estrés, de insomnio, de fatiga, de todos los problemas que se van a estar generando por la deficiencia de las substancias que se deben de secretar cuando el intestino funciona adecuadamente. Todas las células de nuestro cuerpo van a requerir de las vitaminas, minerales o oligoelementos que son estas partes muy pequeñas de la comida para funcionar adecuadamente, para mantener una salud óptima y una buena digestión. La clave va a ser descomponer las grasas, proteínas y carbohidratos en esos micronutrientes que necesitamos nosotros para alimentar nuestras células. Y si no llevamos a cabo ese proceso de la digestión, pues vamos a empezar a tener problemas. Ya esas substancias pequeñas no van a ser. Entonces, aquí está un círculo donde vemos cómo la nutrición celular que se va a llevar a cabo gracias a esos nutrientes que nosotros tenemos en la comida y que ya sabemos además que viene muchas veces deficiente, que la comida ya no trae la cantidad que se necesita, por eso se requiere la suplementación. Entonces, si nosotros no tenemos esa micronutrición a nivel celular, es lo que la célula come, pues vamos a empezar a tener problemas en todas partes de nuestro cuerpo. Aquí vemos cómo para la salud del corazón, para la salud digestiva, para la salud del estrés, para el antienvejecimiento, para el sistema inmunológico, la salud infantil, la masculina, la femenina, se necesita toda esta micronutrición celular. Y si nosotros no estamos haciendo la masticación adecuadamente, si no tenemos el pH de cual el estómago, se empieza a complicar la obtención de esta micronutrición. La eliminación de las toxinas también va a ser igualmente importante para nuestro bienestar, porque si nosotros no desechamos las toxinas, vamos a estar nosotros intoxicándonos. Entonces, es mucho, muy importante que el tubo digestivo funcione adecuadamente también en la parte de la eliminación. Y entonces, podamos nosotros sacar la basura que no se necesita de nuestro cuerpo a través del excremento, la popó. Una filtración, una digestión sana, pues son un proceso continuo para eliminar ciertas toxinas de nuestro cuerpo en una forma natural. Muchos de los problemas digestivos y la sobrecarga tóxica van a contribuir directamente al desarrollo de muchas de las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, es sumamente importante que nuestro colon, que nuestro intestino esté muy, muy saludable para evitar la sobrecarga de toxinas y evitar así muchas de las enfermedades crónico-degenerativas. Está comprobado que hasta el 80% de ciertas células del sistema inmunológico, específicamente los anticuerpos de tipo B, que es la primera línea de defensa de nuestro organismo, se producen en el intestino. Bueno, sí y solo sí tenemos los probióticos adecuados en nuestro intestino. Muchas veces, nuestro doctor nos da algún antibiótico porque, bueno, tenemos una infección en los oídos, tenemos alguna infección en senos paranasales, por lo que quieran y gusten, nos dieron un antibiótico. Y entonces, el antibiótico va a matar las bacterias malas, lo que ya está, pues, aquí en el oído, la infección que traes, o lo de la garganta, o lo de los bronquios, la infección que traigas. Pero, además, va a matar las bacterias buenas que tenemos en el intestino. Y empieza una lucha del poder. En el intestino tenemos...